Mi termia se estabiliza, mi temperatura está bien, pero lo que sí es que estoy con la cara hinchada por la sal del agua, porque hemos trabado mucha agua y con mi insolación fuerte. El tema del cuerpo, tengo algunas fibras de músculos rotas, rotura muscular le llamo, por el esfuerzo que hemos hecho al nadar 8 horas en el mar. No es como ha dicho el gerente de esta empresa, que no eran necesarios los chalecos salvavidas porque ustedes no iban a sobrevolar por la costa. Eso no es cierto, porque cuando compramos el grupón, está publicado en la web, figuran las indicaciones que íbamos a sobrevolar el balneiro de Asia, eso significa la playa, el balneiro. Claro. Entonces sí estaba planificado, le preguntaban al señor, al piloto, la gente del globo cruzada, le preguntaban al piloto, cómo iba, le decían, estamos viendo, pero el tiempo es que no me muevo, no hay aire. Ese era el problema, no había viento. Había gas, pero no había viento. Si no hay viento, el globo no se mueve. Es decir que ustedes se han caído al mar básicamente porque se acabó el combustible y porque no se movían del lugar donde estaban. Exacto. El piloto indicó que todos los que se habían nadado debían bajarse. Entonces ahí se bajó la joven de 17 años, por ejemplo, la que se lanzó, luego mi hermana Lisette y luego yo. Se quedaron en la embarcación el joven Aldo, que aún lo están buscando, la señora Quesada, la chica Quesada, y la chica esta Milagros, Milagros Burgos creo, o Burma, Milagros también se quedaron. Sí.